Yo, malo que sira, osso información, cuando va, pensamos que me llevo el pasaporte Timor-Leste y le llevo a Inglaterra. En este año, en 2015, en 2015, en el Timor-Leste, en la corrida de la Unión Europea. Yo soy un ciudadano de Timor-Leste y le llevo el pasaporte Timor-Leste. En este año, en la corrida de la Unión Europea y la modalidad de Irán de Timor-Leste y le llevo la autorización de la entrada para la Unión Europea. Yo, en el país de Irán de Timor-Leste y le llevo la autorización de la Unión Europea durante un año, seis meses, seis meses. No? No. Tengo visto sobre la entrada para la entrada para la entrada, mientras se han visto turistas. Tengo visto turistas, visto sur el cielo, en la Ia, en el Máritu de Irán de la Unión Europea, en el Indio. me lleva a servicio en paz, la gente tiene pasaporte en el Timor-Leste, entonces no lleva a un servicio en países de Europa. Entonces, voy a visitar un paseo en Europa durante un año. Relaciones con la Inglaterra, la gente tiene que tener en el Máluk, y en el Reino Unido, y también tiene que tener en el Día Clío, situaciones de nosotros. En el año 2021, en Inglaterra se ha ido a la Unión Europea, y en el Máluk, y en el Britán. y también agradecemos también en la tierra hasta la data se da anular la mudanza para acuerdo de la y la tierra se han hecho en parte de la Comunidad Europea en parte de la Comunidad Europea agradecemos la Comunidad Europea por el gobierno britán que se considera la Comunidad Europea pero también se han hecho que contribuyen a ellos el gobierno se han hecho en la Comunidad Europea con la Comunidad Europea y la Comunidad Europea y la Comunidad Europea pero también fue en la Comunidad Europea cuando mi visita durante la semana en la Comunidad Europea y en Reino Unido y la visita Janés después del día 5 de septiembre Hablamos encontrado el embasador de la Inglaterra de Zucarta En la reunión, yo le dije a mi hijo de la iglesia Relaciones y preocupaciones de la iglesia Yo, el embasador de la Inglaterra, yo le dije a mi hijo de la iglesia Hoy, el embasador de la Inglaterra, yo le dije a mi hijo de la iglesia Primero, la precisa tiene que tener el pasaporte portugués La precisa, tiene el pasaporte de Timor-Leste Segundo, el ciudadano de Timor-Leste, yo le dije a mi hijo de la iglesia Yo le dije a mi hijo de la iglesia Yo le dije a mi hijo de la iglesia La convida para el señor embasador de tu madre de Timor y el fútbol de novembro en el área, la data que será fixa. Espera que pueda ser mi bella madre, el tiempo para que te explique a través de libros y televisión, la radio media, que explica el proceso de prensa de requisitos de entrada a la Inglaterra, y de Twitter, que competen con la oportunidad de trabajo en la Inglaterra. También he estado en la Inglaterra, en la Inglaterra, en la Inglaterra, en la Inglaterra. En Irlanda, en el norte, en la Inglaterra, en la Inglaterra. En la Inglaterra, en la Inglaterra, en la Inglaterra. En la Inglaterra, en la Inglaterra. Entonces, hay que aplicar en el malo que se llama Catanelio, para el estatus, el estatus puede ser en el roto, cuando aprovaron, ya están en la aprovación, después de aplicar, ya están aplicando la visa, para llevar el servicio elevado, o al menos hay un contrato fijado entre el ITA y el trabajador y el personal de la agencia y la compañía que ofrece el servicio para el ITA. La página de la agencia, la compañía que ofrece el servicio para el servicio para el ITA y el trabajo. en Europa, en Europa, en Europa, hasta el planeta. Entonces, es importante.